Nos pusimos traje corto, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Ella que pida otra botella pa' que las bebidas se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tienen celuna y se reporta, yeah Dic-style con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Sale en una pared pero le sale de granty, cuando la disco está llena de gatos y gangsters No sabía ser de noche si era de día, estábamos en lo oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía, reclamó marihuana con la bebida Ya no pasa la luz, yo lo pongo a perder, me volteó y me dio ese culito que está la vez Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca de tanto perdiar, ya no sobra la ropa debajo del booty Que rico me toca, se le está yendo la mano pero me toca El reggaetó la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetó la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Musica 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 No, 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 no Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tienen celuna y se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda Pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrear pero le sale de granty Cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía hacerla de noche si era de día Estábamos en los coronavances de día Luego me requisó como la policía Clamó marihuana con la bebida No pasa la luz Yo lo pongo a perder Me buscó y me dio ese culito que talla es Pedí un pedí un piquito que chimba se siente su boca De tanto perrear ya no sobra la ropa debajo del booty Que rico me toca, se le está yendo la mano pero me toca El reggaetó la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetó la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city Dando vueltas por la city, arrermo Y el pedí un azúcar Dando vueltas por la city, parallels saque Ay, yé eh 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 tío Dando vueltas por la city, amor De tanto vueltas por la calle, barren Cuidado vueltas por la nat Êga en un maquinón y está con sus amigas En eltitulado no se sabe más Dando vueltas por la nat PENAL Dando vueltas por la natal Dando vueltas por la natal Dando vueltas por todas partes Gracias por ver el video 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 Cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía hacerla de noche si era de día Estábamos en los coronas, se veía Luego me requisó como la policía Reclamó marihuana con la bebida Ya está ya la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está en la ex Pedió, pedió un piquito que chimba Si siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del booty Que rico me toca, se le está yendo la mano pero El reggaetó la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetó la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetó la pone friki, friki Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetó la pone friki, 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 friki Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetó la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city De las cinco, cinco van detrás de la torta No tienen celuna y se reporta, yeah Dictive con la nalga redonda Pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chantí Salen a parrear pero les sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía hacerla de noche si era de día Estábamos locuros, nada se veía Luego merequizó como la policía Reclamó marihuana con la bebida Si te paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está ya es Peyón, Peyón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!